Seis de la mañana, 26 minutos, saludamos a esta hora a André Uribe, la alcaldesa encargada de Medellín. Señora Uribe, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, la mesa y los audientes que están aquí acompañando. ¿Cómo se siente luego de haber sido elegida como alcaldesa encargada de la ciudad de Medellín? Bien, tranquilos, tranquilos porque por fin el gobierno nacional ha designado a alguien que hace parte de este equipo, que construyó el plan de desarrollo y que va a continuar con la gestión de esta administración en el marco de Medellín futuro. ¿Esta es la continuidad, la continuación? ¿Algo va a cambiar para los medellinenses? Nosotros continuamos con ese plan de desarrollo, Luis Carlos, que eligió la ciudadanía, que construimos en cada uno de los barrios de esta ciudad, entonces vamos a continuar con esta carta de navegación y obviamente priorizando las necesidades de las familias más vulnerables de esta ciudad. Alcaldesa, usted sigue instrucciones del alcalde suspendido, Daniel Quintero, ¿lo consulta o lo va a consultar de aquí en adelante? ¿Confía en que él va a regresar a su puesto? Sí, sí, yo creo que el alcalde prontamente va a regresar a este puesto porque se le ha asignado democráticamente elección de los ciudadanos de Medellín. Continuaré con las líneas que él nos ha designado, en particular, como ya lo he mencionado, el plan de desarrollo en la línea de Medellín Me Cuida, que es una de las más fuertes, esa línea social de disminuir brechas e inequidades en la ciudad. Doctora Uribe, le saluda a William Calderón. Con esta respuesta, ahondando en esta respuesta suya, uno podría interpretar que Quintero entonces seguiría gobernando por interpuesta persona, es decir, ¿usted atendería las indicaciones del alcalde Quintero para seguir administrando Medellín? William, pues realmente el alcalde ha asumido su rol de suspensión como alcalde de la ciudad, sin embargo, él ha dejado un legado, un legado que yo lo conozco muy bien porque hice parte de la construcción, hice parte desde el día cero de esta administración, entonces continuaré un legado que no es necesario que me lo recuerde, que lo tengo muy claro y que incluso en pandemia me encargué de hacer toda la gestión para lograrlo. Entonces continuaremos con todo eso que ha sido plasmado en el plan de desarrollo y que él nos ha compartido en todos los consejos de gobierno y en estos dos, casi dos años y medio. Muy buenos días, la saluda Juan Lozano. ¿Cómo se va a preparar la administración de Medellín frente a la segunda vuelta para que no haya acusaciones de participación en política o para que no haya discusiones sobre la neutralidad de la alcaldía o de los funcionarios? Juan, pues nosotros como administración somos neutrales, ese es nuestro rol, vamos a trabajar por las garantías electorales, la seguridad, nosotros somos garantes de derechos y en eso se está la libertad, hay quien es libre de ejercer su derecho al voto, pero lo más importante es que nosotros tenemos y vamos a seguir conservando un rol neutral para que la ciudadanía se sienta tranquila y pueda asistir el día de las elecciones con toda la tranquilidad y seguridad a sus puestos de votación. Son las seis de la mañana, 29 minutos, doña André Uribe, alcaldesa encargada de Medellín, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos y que tengan feliz día.